La educación de los refugiados está en crisis. Casi la mitad de los niños refugiados no va a la escuela según las últimas cifras del ACNUR. Y con la actual coyuntura a nivel mundial, la cifra sigue aumentando. Decidida a marcar diferencias y cambiar vidas, la organización Mohammed bin Rashid Global Initiatives de Dubái ha creado la Escuela Digital, que pretende escolarizar a un millón de niños refugiados y desfavorecidos en los próximos cinco años. La Escuela Digital es una iniciativa humanitaria lanzada por su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum para tratar de educar a los que realmente se han quedado atrás debido a la pandemia y la prepandemia y ofrecerles la posibilidad de asistir a la escuela utilizando medios digitales. Hoy disponemos de tecnología y debido a la pandemia hemos comprobado que podemos migrar de la educación convencional a la educación digital en la mayoría de los países. Pero la pregunta que la mayoría de la gente no se ha hecho es ¿qué pasa con los refugiados que nunca han tenido educación convencional y medios o con los desplazados o los que están en zonas rurales donde sería muy difícil acceder a la educación? Hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta de que en ciertos lugares es mucho más fácil impartir una educación digital a través de canales de televisión para alfabetizar a la gente en primer lugar y luego conseguir que sean capaces de utilizar estos dispositivos y transformarlos en una escuela digital. En 2020 se realizó una prueba piloto de la escuela digital y la primera fase se lanzó oficialmente este año en cinco países Egipto, Jordania, Irak, Mauritania y Colombia. Hasta 20.000 estudiantes se inscribirán y también serán formados 500 profesores en este primer año con el objetivo de llegar a un millón de estudiantes en todo el mundo en el próximo lustro. Comenzamos la coordinación con las autoridades locales, con el gobierno de cada país identificando estos lugares, identificando a los estudiantes comenzando la evaluación logística de cada sitio y su preparación para ser añadido al sitio web de la escuela. Comenzamos con la formación de los profesores y moderadores de allí creando conciencia en torno al sistema de gestión del aprendizaje y las nuevas normas de educación que se están dando allí. Hasta ahora los resultados son muy prometedores. Hay un gran compromiso por parte de los alumnos. Los profesores están muy motivados y se inscriben activamente en los programas de desarrollo profesional. Los acuerdos con diferentes gobiernos e instituciones han ayudado a superar desafíos como la conectividad ya que los proveedores de telecomunicaciones suministren acceso gratuito a Internet. Según las últimas cifras del ACNUR se calcula que hay 84 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo y los refugiados son casi 26,6 millones. La cifra más alta jamás vista. Casi la mitad de ellos son menores de 18 años. Si añadimos la situación en Ucrania es probable que la población mundial de refugiados haya superado los 30 millones. La escuela digital se adapta a las necesidades de cada país y a su plan nacional de estudios. Con la orientación de un profesor o moderador se suministra el material educativo digital y cada alumno aprende a su ritmo. Les proporciona conocimientos y habilidades esenciales para un futuro inmediato y a largo plazo. Los mantiene dentro del sistema educativo. Nuestros alumnos, los estudiantes de la escuela digital, tendrán un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y entenderán que la sociedad se preocupa por ellos. El campo para refugiados sirios Mrajib Al-Bhut, financiado por los Emiratos, formó parte de la fase piloto lanzada hace dos años con 60 alumnos. Hoy hay más de 750 alumnos matriculados. Me aportó un espíritu de responsabilidad e iniciativa. Por supuesto, nuestra felicidad radica en la búsqueda constante del desarrollo y en la búsqueda de todo lo novedoso y útil del material educativo que utilizó en el programa de estudios que estaba impartiendo. En cuanto al alumno, le ayuda y fortalece en los estudios, en su transición de una etapa a otra. Y la escuela digital proporciona certificados que son reconocidos mundialmente, lo que le capacita, por ejemplo, para acceder a la enseñanza superior o a universidades en el futuro. El acceso a la educación y al desarrollo puede cambiar vidas. A través de esta iniciativa mundial, única en su género y de su potencial alcance, la escuela digital ha dado un enorme sentido de esperanza al futuro de estos niños y de sus comunidades. la sociedad digital. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina